Mientras que en México se llevó a cabo el megafestival prodagnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, Estados Unidos Mexicanos, reuniendo a más de 200 mil personas en la plancha del Zócalo, sorprendió que no existieran canales de donación, mientras que en Estados Unidos en otro festival musical se recaudaron 55 millones de dólares, casi mil millones de pesos para las víctimas de los huracanes de Texas y la Florida. ¿Por qué hay así y aquí no? Resulta que ninguna institución o líder social quiso arriesgarse a ser señalado por corrupción. Los artistas donaron su actuación, los productores sus equipos y técnicos, pero un evento que pudiera reunir recursos a los damnificados que tanto lo necesitan, brilló por su ausencia. La multitud les envió un abrazo solidario. En México, el síndrome de la corrupción está paralizando aún a las mejores causas sociales. Todo lo vemos con ojo de chanchullo o contubernio, aún las más nobles de las causas.